¡Suscríbete! 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 Depende de eso Todo el universo Depende de eso Todo el universo Depende de eso Todo el universo Depende de eso Hey Te fuiste Y donde estás Ahora Hey Por Te fuiste Y donde estás Ahora Perdóname 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 Ahora Soy mejor Te juro Soy mejor 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 Gracias por ver el video.